Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijaíl Gorbachov y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. Séptima parte. Coda, el protocolo de salvación. Capítulo 34. El complejo de Judas. Judas Iscariote será eternamente conocido como el hombre que entregó a Jesucristo a sus enemigos. Por lo menos en 20 lenguas su nombre es sinónimo de traidor. Pensar en Judas, o mencionar su nombre, es evocar la imagen del traidor total, el prototipo del traidor. Sin embargo, no hay ninguna razón para suponer que cuando originalmente fue llamado por Jesús para ser uno de sus propios íntimos especiales, uno de los apóstoles. Iniciales, Judas ya estuviera preparado para la traición, que fuera menos entusiasta en su devoción a Jesús, menos merecedor de ese llamado, o que estuviera menos decidido a seguirlo hasta el fin que los otros once elegidos. Por Jesús al mismo tiempo que eligió a Judas. Tampoco podemos suponer que Jesús no le concedió a Judas alguna de las divinas gracias especial. Es que les confirió a los demás. Hoy, de manera similar, cuando obviamente ha habido una grosera traición a la Iglesia Católica Romana a una escala alarmantemente amplia por parte de obispos, prelados y sacerdotes de la Iglesia, no hay ninguna razón para suponer que cualesquiera obispos, prelados, funcionarios o sacerdotes en particular, culpables de esa traición, comenzaran con menos buenas intenciones o menos devoción a la Iglesia que aquellos que no han traicionado su vocación. Tampoco podemos suponer que aquellos que ahora están entregados a la traición se les hayan negado las gracias divinas que son sumariamente necesarias para el ejercicio meritorio de los deberes eclesiásticos. Judas debe haber participado plenamente del carisma de un apóstol. Un pastor, prefigurando de este modo, como lo hacían todos los doce apóstoles, a lo que hoy llamamos los obispos de la Iglesia. Viviendo con Jesús día y noche, viajando con él, escuchando sus palabras y viendo sus acciones, colaborando con él en su labor, enviado por él con un mandato. Para predicar el reino de Dios, para curar a los enfermos, exorcizar demonios. Ejercer su autoridad, confiar en las armas espirituales y en los medios. Sobrenaturales, Judas no puede haber comenzado siendo más mundano. Más cobarde, menos iluminado que los demás miembros de ese grupo especial. Pero de ese grupo selecto que Jesús instruyó, Judas, y sólo Judas, rompió la unidad del grupo. Él sólo traicionó a Jesús. Él sólo se presentó. Como el antihéroe entre esos doce hombres y los pocos centenares de discípulos y seguidores quienes, con Jesús, eran los participantes activos en el tenso drama de la salvación, en la que Jesús, como héroe, desempeñó el eterno plan de Dios desde su nacimiento hasta el clímax de la crucifixión, de la que Judas fue directamente responsable, y de la resurrección, que, al final, Judas decidió no aceptar ni compartir. Pero Judas no era un disidente. No tenía la intención de romper la unidad del grupo ni de arruinar a Jesús y a los doce. Judas era algo clásico, el antihéroe que insistió en llevar a la práctica su propio plan para Jesús y los demás, en el que, por supuesto, él desempeñaría un papel importante y autosatisfactorio. Pensó que podía reconciliar a Jesús con sus enemigos. Podía, mediante una negociación decente, asegurar el éxito de Jesús en el mundo al celebrar un acuerdo con los líderes del mundo. Los mismos comentarios, con la debida consideración al desarrollo de la Iglesia, se pueden aplicar a los obispos y prelados y sus funcionarios asistentes. En la Iglesia de hoy, fueron llamados para vivir íntimamente con G. Sus a través de la plenitud del sacerdocio que es suyo por su consagración episcopal, para ejercer su autoridad espiritual, y, confiando en el poder y en la gracia de su Espíritu, para ser pastores de almas, curando, exorcizando, predicando, reconciliando, para seguir el plan de salvación que Jesús indicó. Claramente cuando estableció a Pedro como jefe de su Iglesia y como su representante personal en el único y verdadero redil en el que se puede asegurar efectivamente la verdadera salvación de las almas individuales. Pero, en una forma extrañamente reminiscente del error que cometió Judas, algunos obispos y prelados y sus funcionarios asistentes se han establecido como la anti-Iglesia dentro de la Iglesia. No quieren dejar la Iglesia. No pretenden ser disidentes. No pretenden borrar a la Iglesia, sino hacerla de acuerdo con su propio plan, ahora es trivial para sus mentes que su plan sea irreconciliable con el plan de Dios, como ha sido revelado a través del actual sucesor de Pedro y de su autoridad en la enseñanza. ¿Por qué, en el mismo estilo de la propia miopía espiritual de Judas, ya no creen en la doctrina católica del magisterio papal, como el traidor ya no creía que Jesús fuera divino? Están convencidos de que pueden reconciliar a esa Iglesia y a sus enemigos por medio de una negociación decente, de que realmente comprenden lo que está sucediendo, y de que pueden asegurar el éxito de la Iglesia de Cristo celebrando un acuerdo con los líderes de este mundo. Pero en su fiel creación de una anti-Iglesia dentro de la Iglesia, desde la Cancillería del Vaticano hasta el nivel de la vida parroquial, han conseguido romper la unidad de la Iglesia, acabando, de hecho, con la una vez floreciente unión de los obispos con el pontífice romano, y debilitando gravemente a la organización institucional católica romana por entero. La enormidad de este error y su similitud casi aburridora y repetitiva con el error de Judas, en otras palabras, el síndrome de Judas de los modernos eclesiásticos, se vuelve muy evidente cuando uno examina la conducta del traidor. Finalmente, Judas traicionó a Jesús. Pero es importante notar las buenas intenciones con las que comenzó a andar por el camino retorcido que terminó en el campo de sangre, donde murió sofocado por el dogal alrededor de su cuello y por el cruel desentrañamiento de su vientre. En las páginas del Nuevo Testamento, el perfil personal de Judas es confuso en todos los puntos, excepto por su horrible traición del amado Señor. Comprensiblemente, los escritores no comentarían, no podían comentar, nada bueno o siquiera interesante sobre Judas, excepto su traición. Alá. Luz de la resurrección de Jesús y del posterior descenso del Espíritu Santo. Sobre los restantes apóstoles, todo lo que importaba, a ojos de los escritores. Del Nuevo Testamento, era esa brutal traición, y todo lo que ellos podían expresar por el traidor era completo desdén y aborrecimiento. Quizá no hay paralelo en el Nuevo Testamento con esa condenación total e implacable de Judas. Él recibió la misma oferta de Jesús que todos nosotros. Pedro debió haber escupido estas palabras con áspera rudeza al dirigirse a todos los seguidores de Jesús en el Salón Superior, en Pentecostés. Era uno de nosotros. Sin embargo, dio a la multitud que le puso las manos encima a Jesús. Y ahora recibió lo que merecía. Un campo. Salpicado con sus propias entrañas, y su propio tormento especial en él. Fuego del infierno. No hay una sugerencia de perdón, ni siquiera un rastro. De pesar. Quizá esto se debía a que Judas había cometido el único pecado. Que Jesús dijo que era imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Este rechazo total de Judas ha inclinado a los cristianos a verlo bajo una mala luz desde el comienzo de su relación con Jesús, como una especie de infiltrado admitido por Jesús en la intimidad de sus personas especiales. ¿Por qué, por así decirlo, alguien tenía que traicionar al Señor? Pero, de acuerdo. Con la lógica, esta no puede haber sido la verdadera historia de Judas. Desde un punto de vista divino y humano, Judas debió aparecer inicialmente. Como uno de los candidatos más prometedores para la dirección de la futura. Iglesia de Cristo. Judas era el único funcionario público del grupo de. Jesús, por así decirlo. Recibía más confianza que los demás, a él, Jesús le. Confió la conservación y administración de cualesquiera fondos que fueran. Reunidos por el grupo para los gastos inmediatos y, por lo tanto, de cualesquiera. Y todos los tratos de negocios que ocurrieran durante los viajes. Los hechos de la vida eran que un grupo de hombres jóvenes, sanos y fuertes, en lo mejor de su vida, que no estaban empleados regularmente por un salario y continuamente estaban viajando, tenían que tener una bolsa. Común para alimentos, para alojamiento, para peajes, para los impuestos. Para imprevistos, ropa, contribuciones caritativas, apoyo a sus familias. Reparación y mantenimiento de su equipo de pesca. La mayoría de ellos. Eran pescadores, que conservaron su equipo durante toda su relación con. Jesús y mucho después de la resurrección. No hay exageración el describir a Judas como el único funcionario del. Grupo. También a los ojos de los demás apóstoles, Judas era considerado. Como un alto funcionario. Porque para algunos de sus contemporáneos. Ellos debían parecer una chusma, pero hoy sabemos que estaban destinados. A fundar una organización que absorbería a todo el mundo conocido y. Crearía una nueva civilización milenaria. Razonablemente, no podemos dudar de que Judas empezara con gran. Entusiasmo y devoción a Jesús, y con plena confianza en el éxito final de. Jesús. Para los demás compañeros, sabemos que hasta bastante después. De la resurrección, el éxito significaba la restauración política del reino de. Israel, con los apóstoles ocupando doce tronos de jurisdicción y juicio. Judas no puede haber pensado de manera diferente ni haber esperado. Menos. Él y ellos hasta disputaban acerca de cuál de todos tendría la mayor. Autoridad. Dos de estos hicieron que sus madres abordaran a Jesús y. Trataran de asegurarles dos puestos principales junto al trono real que ellos. Se figuraban que ocuparía Jesús cuando gobernara a Israel y al mundo. ¿Por qué, por supuesto, Jesús finalmente sería rey? Aquí es donde la desilusión se apoderó de Judas. Más en contacto con. Los asuntos prácticos que los demás, más consciente de la política de su. Tierra, sólo podía aumentar su desilusión cada vez que Jesús repudiaba un. Intento tras otro de coronarlo como jefe y rey. Hubo más de dos ocasiones. Semejantes, cada vez, Jesús expresó esos sentimientos muy poco terrenales. De sufrimiento y muerte. Además, cada vez que los choques intermitentes. Con las autoridades yerosolimitanas habrían una brecha más profunda. Entre Jesús y el poder político de Israel, concentrado ahora en él. Consejo de Estado, el Sanedrín, el sentimiento de desilusión se volvería. Tanto más profundo en Judas. Se puede señalar que en cualquier momento dado Judas pudo haber dejado a Jesús y no haber caminado más con él, como sin duda hicieron muchos. Pero no, Judas quería quedarse. Creía, a su manera, en Jesús y en su grupo y en sus ideales. Sólo quería que Jesús y los demás se adecuaran a las realidades políticas y sociales, que siguieran su plan, no los planes que Jesús pudiera haber tenido. Podemos estar seguros de que la última cosa en la que pensaba era dejar al grupo. Pero se había formado sus propias ideas sobre la manera sensata en que Jesús debía proceder para tomar el poder supremo. Ahora, en la embriagante atmósfera de la colaboración con las autoridades, veía que su camino se abría hacia visiones de grandeza, una posición dirigente en el futuro reino de Israel, una vez que los romanos fuesen expulsados y que los poderes locales judíos existentes, con la ayuda de Jesús, derrotaran completamente a los odiados romanos. Hasta cuando Jesús le dijo sencilla y, francamente, durante esa última comida de Pascua que sí, que él sabía que Judas era quien lo traicionaría, eso no hizo mella en la resolución de Judas. Probablemente no comprendió el uso que hizo Jesús de la palabra traicionar. En el pasado, muchas veces él había traicionado a Jesús en él. Sentido de que había hecho lo opuesto a la voluntad de Jesús, y las cosas. Siempre habían salido bien. Ese plan de negociación todavía le parecía lo mejor a Judas. La ceguera final se cerraba sobre su alma como una trampa. De acero. El Evangelio dice, Satanás entró a su corazón. Judas estaba. Ahora bajo el control de la única personalidad que iba a perder más por cualquier éxito que Jesús pudiera tener. Y Judas pudo, sin ningún escrúpulo. Y siempre completamente persuadido de que su plan era bueno, ir a buscar a las autoridades del templo, sus contactos de alto nivel, y señalarles él. El lugar donde Jesús estaría a cierta hora, e identificarlo ante la fuerza armada. Enviada para traerlo, atado y esposado como un animal cazado. Cada acontecimiento que siguió a la decisión de Judas fue posible y. Directamente provocado por esa mala acción de parte de Judas, el apóstol. Elegido por Jesús y su funcionario confiable. Todo fue responsabilidad de. Judas. La terrible agonía en Getsemaní, la violencia cometida contra Jesús. En su arresto y los juicios fingidos durante la noche, las horas de prisión y los. Abusos de los soldados romanos, la coronación de espinas y la burla a su. Persona, que estamos seguros que violaba su dignidad de todas las maneras. Posibles, su acusación ante Pilatos y Herodes, sus azotes, el doloroso. Y angustioso camino hacia el Golgota, el dolor desgarrador de la crucifixión. Seguido por tres horas de mortal agonía, horas divididas en esfuerzos. Debilitantes para no sofocarse y para no quedar abrumado por la crueldad. De los clavos que sostenían sus muñecas y sus pies contra la cruz. Todo. Esto, así como el resultado final, la muerte de Jesús. Todo ello, malo y sacrílego más allá de la expresión humana, fue una consecuencia directa de ese complejo de Judas. Mientras que el resultado último de la decisión de Judas fue la brutal traición y la falsedad, su pecado. Específico fue la negociación lo que realmente le parecía a él una negociación. Sabía y prudente, dada la situación, por lo demás imposible, en la que. Se había encerrado el propio Jesús a sí mismo y a su grupo leal por sus. Ataques violentos contra el statu quo y por su negativa a encontrarse con las. autoridades judías a mitad de camino para satisfacer las necesidades y las. Preguntas de hombres que, después de todo, estaban en posición de saber. De qué estaban hablando cuando se trataba de la causa nacional y de la. Continua existencia del judaísmo. Eran, después de todo, los conservadores. De la llama. En la mente práctica y mundana de Judas, Jesús y su doctrina deben. Haber sido clasificados como completamente inadecuados al consenso social. Y a la mentalidad política de sus días. Realmente, eran tanto inadecua. Dos como inaceptables. Inaceptables hasta el punto de provocar a sus. Adversarios a perpetrar un asesinato político. Era, después de todo, una. Cuestión de seguridad del Estado y de supervivencia nacional. Esta es, entonces, la esencia del complejo de Judas, la negociación de. Los principios básicos de uno para adaptarse a los modos de pensamiento y. De conducta que el mundo considera como necesarios para sus intereses. Vitales. El principio de ese grupo especial era Jesús, su existencia física, su. Autoridad, su enseñanza. Judas había sido persuadido por sus tentadores y. Corruptores de que todo lo que representaba Jesús tenía que ser modificado. Por una negociación decente y sensata. Esto nos proporciona una norma segura por la cual podemos identificar. A los miembros de la antiiglesia que están ahora firmemente sentados. Dentro de la organización institucional católica romana. Aunque los últimos. Veinte años de la historia de esa organización están llenos de compromisos. Y cientos de malas acciones por parte de los eclesiásticos, debemos buscar. E identificar las negociaciones importantes que pueden ser correctamente. Descritas como actos genuinamente fraudulentos en las altas funciones. Eclesiásticas. Un acto fraudulento es un acto de mala fe, un engaño. Se utiliza también. Para describir el abuso de un puesto. Un examen de los últimos veinticinco. Años de la historia católica romana, lo lleva a uno a la conclusión de que el. Mayor fraude en las altas funciones eclesiásticas ha sido la tolerancia y la. Propagación de la confusión acerca de las creencias clave entre la masa. Católica, siendo esta tolerancia de la confusión un resultado directo de una. Disidencia tolerada en los teólogos y obispos católicos concerniente a esas. Mismas creencias clave. ¿Por qué tolerar la confusión es propagar la confusión? Un primer y fundamental deber de toda función eclesiástica y de toda. Responsabilidad eclesial anexa a todos los puestos de la Iglesia comprende. La enseñanza clara e inequívoca, y la aplicación de esas reglas básicas y. Creencias fundamentales que la Iglesia sostiene y declara que son necesarias. Para la salvación eterna. No puede haber negociación en ninguno de. Esos puntos, enseñanza y aplicación. Si los católicos romanos tienen derechos. En la Iglesia, tienen el derecho primario de recibir esa enseñanza. Inequívoca y de estar sujetos a su aplicación directa y sin vacilaciones. Además, es relativamente fácil identificar las cuatro áreas clave en las. Que los eclesiásticos han tolerado y propagado la maléfica confusión que. Afecta hoy a los católicos romanos. Estas áreas son, la eucaristía, la unicidad. Y verdad de la Iglesia católica romana, el oficio apostólico del obispo de. Roma y la moralidad de la actividad reproductiva humana. Cuando uno habla de la eucaristía, se está hablando de la misa romana. Que ha sido y todavía es el acto central del culto para los católicos romanos. El valor de la misa para los católicos es doble. Una misa, en la creencia. Católica, presenta el sacrificio vivo y real del cuerpo y de la sangre y de la vida física de Jesús, consumado en el Calvario. No es una conmemoración. De ese sacrificio, ni una representación al estilo de un drama histórico, ni una actuación simbólica. Ahí radica el misterio de la misa. Cuando se dice que una misa romana es válida, se cree que alcanza esa misteriosa presentación del sacrificio de la vida corporal de Cristo. Tiene validez, y los católicos romanos pueden entonces literalmente adorar a su Salvador bajo la apariencia física del pan y del vino. En la iglesia romana, este misterio se celebraba en la misa romana, una ceremonia litúrgica que alcanzó su forma tradicional a comienzos de la edad media, fue confirmada como ley perpetua en 1570 por el Papa Pío V y fue nuevamente reconocida por el Concilio de Trento en ese mismo siglo. Siguió igual en todos los detalles, excepto por la adición o sustitución de oraciones e invocaciones, hasta mediados de los años 60. En ese momento, tuvo lugar un cambio trascendental, sancionado por los funcionarios vaticanos, se suprimió esa misa romana tradicional, y la sustituyó una nueva forma, conocida como el Novus Ordo o la misa conciliar, por orden del Papa Paulo VI, el 26 de marzo de 1970. En 1974, este Novus Ordo, en traducciones vernáculas, se había extendido por decreto. Por toda la Iglesia Universal. La tradicional misa romana nunca fue prohibida. Nunca fue abrogada y nunca fue declarada ilegal por ningún funcionario. Romano competente. Pero, en toda la Iglesia, había una política activa y a veces violenta para suprimir cualquier rastro de la tradicional misa romana. Durante un cierto número de años, hubo un fingimiento oficial, por parte de las autoridades romanas y de muchos obispos, de que este Novus Ordo simplemente llevaba a la práctica las recomendaciones del segundo concilio vaticano. Pero ahora ese fingimiento se ha derrumbado. Ahora es innegable que el Novus Ordo, en sus varias formas, viola los preceptos explícitos del concilio vaticano concernientes a los cambios en la misa romana. Tal violación y esa desviación de, a voluntad explícita del concilio ya, serían suficientemente malas. Lo que ha hecho un daño inaudito a la Eucaristía, a la creencia y a la doctrina, es el hecho de que, sin ningún cuidado especial, sin indicarse en el texto y en las instrucciones oficiales del Novus Ordo, la ceremonia de éste no asegura su validez, es decir, no asegura de que alcance esa presentación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Como hecho general, actualmente, en toda la Iglesia, ese cuidado es raro. En consecuencia, la celebración del Novus Ordo no siempre resulta en una misa válida. Indirectamente, este resultado puede verse reflejado en la carencia general de reverencia sacramental por la Eucaristía, entre el clero y el laicado. Porque el Novus Ordo, cuyo objetivo es ser un espectáculo comunal compuesto de acciones comunales, ha eliminado todo el énfasis debido sobre la presencia del sacrificio y lo ha trasladado a la presencia de la congregación orando y haciendo gestos. La misa romana era un acto de adoración vertical. El Novus Ordo es estrictamente horizontal. Por supuesto, esta intencionada destrucción de la tradicional misa romana y las fórmulas inadecuadas del Novus Ordo eran la esencia del asalto al segundo concilio Vaticano por parte de los miembros de la antiiglesia. Quienes han utilizado exitosamente las declaraciones ambiguas y generales de ese concilio para idear un método de desmantelamiento del carácter específicamente católico romano tanto de la misa como de otros elementos básicos católicos romanos, creencias y prácticas. Después de su éxito con el Novus Ordo y con la consiguiente desvalorización del sacerdote como celebrante oficial en la presentación del sacrificio de Cristo en el Calvario, los miembros de la antiiglesia están proponiendo, lógicamente, la condenación sacerdotal de las mujeres, el uso de monaguillas en lugar de monaguillos, de ministros eucarísticos, hombre y mujer, en lugar del sacerdote. Es un solo plan integral para reducir específicamente el culto y la práctica católica romana a un denominador común tan bajo que cualquier no católico puede participar sin sentirse en una atmósfera ajena. Pero el resultado total ha sido la confusión. Así han surgido entre el clero y el pueblo varios grupos que rechazan el Novus Ordo e insisten en mantener la tradicional misa romana. Al principio, la antiiglesia pensó que estos se desvanecerían con el tiempo. Pero el tiempo solo ha incrementado su importancia, su preponderancia y su cantidad. Muchos, muchos más. Millones de católicos romanos de lo que admitirían los funcionarios católicos. Tienen graves dudas acerca del valor religioso del Novus Ordo. Las propias autoridades romanas, ellas mismas bajo la influencia de la antiiglesia. Hicieron lo mejor que pudieron, por medio del castigo eclesiástico, del ostracismo, hasta de abiertas mentiras, para acabar completamente con el tradicional rito romano. La misa romana tradicional ha sido prohibida por el Papa, la misa romana ha sido oficialmente abolida y abrogada, el Novus Ordo es lo mismísimo que la tradicional misa latina, solo que modernizada. Tales fueron y todavía son algunos de los engaños y de las mentiras que se pasan. Nada de todo esto resolvió nada. Mientras tanto, la asistencia a la liturgia del Novus Ordo cayó drásticamente en toda la iglesia. Los hábitos locales del clero y de los obispos y de la gente dejaron muy en claro ante Roma que la creencia en la presencia real de Jesús en la celebración del Novus Ordo estaba estrictamente disminuyendo. La confusión general solo se vuelve mayor cada año, porque las autoridades romanas ahora le dan a la misa tradicional su aprobación a regañadientes. Y porque las variaciones del Novus Ordo en sus diferentes formas. Vernáculas en todo el mundo son tales, absurdas, indecorosas, naturalistas. Hasta sacrílegas, que en la iglesia está sonando una diminuta nota de alarma. Pero ahora la animosidad, realmente una especie de odio, de la antiiglesia hacia la tradicional misa romana es tan grande, mientras que la obstinación de los tradicionalistas se ha vuelto un hecho probado de la vida católica romana, que sólo la suprema autoridad magisterial de la iglesia, encarnada personalmente en el Santo Padre como jefe de la iglesia, puede corregir al clero y al pueblo, en una declaración solemne, infalible. Esa declaración falta. Mientras tanto, los miembros de la iglesia continúan fraccionándose y dividiéndose, y dudando y abandonando la práctica de una vida sacramental. El actual Santo Padre ha hecho algo a este respecto. Concedió un indulto. Que facilitaba la introducción del rito romano tradicional en las diócesis. De su iglesia. Pero la oposición a sus recomendaciones, eso es todo lo que. El Papa hizo, recomendaciones, consiguió sofocar todos los intentos tradicionalistas. De aprovechar este medio perfectamente legal de reintroducir el perdido rito romano tradicional. Su santidad está perfectamente consciente. De lo que le ha sucedido a la vida sacramental de la iglesia. En un extraordinario pasaje de una carta que escribió en 1980 a todos los obispos de su iglesia, se disculpó y pidió el perdón de Dios, en nombre de todos sus obispos. Por todo lo que, por cualquier razón, impaciencia o negligencia, y también. A través de la aplicación a veces incompleta, parcial y errónea de las directivas del II Concilio Vaticano, pueda haber causado escándalo e inquietud en relación con la interpretación de la doctrina y la veneración de este gran sacramento de la Eucaristía. Esto es lo más cerca que Juan Pablo II se ha atrevido a acercarse a un reconocimiento del enorme daño hecho a la vida sacramental de su iglesia y de la destrucción hecha por la anti-iglesia de la misa católica romana. La segunda creencia católica romana vital sobre la que reina la confusión, que es alimentada diariamente, concierne a la unicidad y legitimidad de la iglesia católica romana. La esencia de la confusión es ésta, desde el II Concilio Vaticano, y a causa de uno de sus documentos oficiales relativos a la libertad religiosa, ahora está comúnmente difundida entre obispos, teólogos, sacerdotes y laicado, la convicción de que la pertenencia a la iglesia católica romana no es esencial para la salvación, de que hay muchos caminos equivalentes que llevan al cielo, no católicos y no cristianos, de que a todos se les debe conceder una equivalencia moral y religiosa en lo que se refiere al logro de la salvación eterna, de acuerdo con algunos, hasta de que uno puede ser salvado sin beneficiarse del sacrificio que Jesús hizo de su vida. Jesús, en otras palabras, es, para algunos católicos romanos, un salvador. Y hay otros salvadores, Buda, Mahoma, Abraham, hasta Martin Luther. Quini que la iglesia católica romana es la única y verdadera iglesia en la cual, y a través de la cual se puede alcanzar exclusivamente la salvación eterna. Esto ahora se encuentra en seria duda y envuelto en confusión. Así es que ha crecido, debido a la febril atención de la antiiglesia, una panoplia entera de reuniones, contratos, celebraciones, liturgias y documentos de acuerdo ecuménicos, siendo su nota clave que todos somos hijos de Dios y hermanos en la familia humana, así que todos estamos en nuestro peregrinaje común, sin que nadie proclame que es él. Único que tiene razón, o que es la única y verdadera iglesia de Cristo, y no sé. Declara a nadie equivocado. Por una obvia mala interpretación de otro texto del segundo concilio. Vaticano, se declara que el pueblo de Dios incluye a la iglesia católica romana, pero también a muchas, muchas otras que no son y jamás serán. ¿Por qué no quieren serlo, católico-romanas? En la mayoría de las diócesis de Europa, América del Norte y Australia, por ejemplo, cualquier actitud que no sea la nueva actitud ecuménica cerrará efectivamente todas las puertas. En estas circunstancias, la confusión entre los fieles católicos es enorme. Como el documento del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa condena. Cualquier intento de forzar a alguien a adoptar una creencia religiosa. En contra de su voluntad, en consecuencia se supone y se entiende que. Cualquier ser humano tiene el derecho, innato a elegir y creer en una falsa. Religión. Esto equivale a decir que cualquiera tiene el derecho innato a estar religiosamente en el error. Esto no sólo es falso como proposición religiosa. Es una contradicción en sí misma para cualquiera que se supone que cree en la única y verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué si la proposición es cierta? Entonces ninguna religión es la correcta, ninguna religión está equivocada. De hecho, no hay forma en que un ser humano pueda llegar a la verdad. Religiosa. Nada ha contribuido más eficazmente a la decadencia de la unidad de identidad religiosa católica romana que la difusión de la idea de que repentinamente. A mediados de los sesenta, los católicos romanos descubrieron. Que, como católicos, pertenecían a la corriente general de sentimiento y creencia religiosa existente entre todos los hombres y mujeres. De la misma manera, nada ha contribuido R, aseficazmente a la confusión de las masas católicas. Porque cuando ven y escuchan a sus prelados y a sus sacerdotes, actuando y hablando como si no hubiera una exclusividad y verdad. Específicamente católicas, inmediatamente su instinto lógico es considerar. Que las leyes morales y los dogmas de la iglesia son opcionales. Si a otros. No se les exige que crean en esos dogmas y obedezcan esas leyes, ¿por qué? Lo haría yo. Así aparecen los católicos de cafetería, con una actitud de. Opción ante el dogma y la ley moral católica romana. Insisten en permanecer. En la iglesia y en llamarse a sí mismos católicos, pero sostienen resueltamente. Que ellos no necesitan creer en este, ese o aquel dogma, no necesitan. Observar esta, esa o aquella ley moral. Su número aumenta en la iglesia. Católica de hoy e incluye a individuos aislados y a grupos organizados. La confusión en esta materia continúa sin disminuir. La mayoría de las. Iniciativas para el nuevo ecumenismo y la mayoría de las teorizaciones. Sobre este y sobre la falsa idea de la libertad religiosa han venido de los. Prelados católico romanos y de sus teólogos, y de funcionarios diocesanos. De menos importancia que participan en una red ecuménica organizada. Nivel diocesano y llevada a la práctica a nivel parroquial. Todavía no ha habido una declaración muy clara e inequívoca por parte de los obispos, seguida de un fiel cumplimiento de la creencia católica romana fundamental de que esta iglesia es la única y verdadera iglesia. Fundada por Cristo, a la que deben pertenecer todos los hombres y mujeres. Si van a salvarse de la condenación eterna. Tampoco las autoridades romanas. Han hecho ningún esfuerzo ostensible para rectificar esta grave. Deficiencia de los obispos de la iglesia. La relación de los obispos con el obispo de Roma como papa y como vicario personal de Cristo es el tercer encabezado bajo el cual se ha permitido. Que se desarrolle la confusión. El dogma católico dice que cada obispo. Es el legítimo pastor principal de su diócesis, siempre que esté en comunión. Con el papa, es decir, que sostenga las mismas creencias y leyes morales. Que el papa y que esté sujeto a la jurisdicción del papa. Este, como pastor. Universal de la iglesia, también es pastor de cada diócesis por derecho. Propio. Todos los obispos de la iglesia, alrededor de cuatro mil en números. Reales, junto con el papa, constituyen el colegio o asamblea de apóstoles, y. Pueden legislar con infalibilidad para la iglesia universal como miembros de. Ese colegio encabezado por el papa. Pero la doctrina católica romana sostiene que el papa puede hacer por. Sí mismo todo eso que este colegio puede hacer doctrinariamente y en jurisdicción. Y en disciplina moral, el colegio de obispos no puede hacer nada sin. La colaboración y la dirección del papa. En consecuencia, hay dos diferentes relaciones, una, entre cada obispo. Individualmente y el papa, otra, entre el papa y todos los obispos como un. Cuerpo. Y esta relación es llamada la colegialidad de la iglesia. Nuevamente, a fuerza de una interpretación hábil pero incorrecta de los. Textos de los documentos del segundo concilio vaticano, los prelados y. Teólogos han alimentado el convencimiento de que existe una segunda. Forma de colegialidad entre los obispos católicos de un país. Así, se supone que la. Conferencia nacional de los obispos católicos de un país puede legislar en. Doctrina y disciplina, muy aparte de lo que el papa pueda pensar, aprobar o. Desaprobar, y que la conferencia puede hacer esto infaliblemente, es decir. Que los obispos no se equivocarán en lo que proponen para la creencia y la. Práctica moral. Ninguna conferencia nacional de obispos ha tenido todavía el valor o el. Descaro como para salir con una declaración general a ese respecto. Pero. En un periodo de veinte años, los católicos ya notaron cómo sus conferencias nacionales de obispos han legislado en materia de doctrina y disciplina. En abierta contradicción con la conocida enseñanza del papa. Es innecesario decir que más de un teólogo ha propuesto argumentos teológicos. Para fomentar esta independencia herética de las conferencias de obispos. Ha nacido la idea de la Iglesia católica nacional, norteamericana. Canadiense, francesa, brasileña, etc. No es meramente una idea, es el. Principio que guía a muchas actividades diocesanas que tienen la bendición. De los obispos. Los obispos y sus clérigos y laicos activistas están pensando. Según estos lineamientos, todavía no han tenido el coraje de salir francamente. Y en términos directos. Pero debemos tener cuidado de no confundir. El propósito de un surgimiento tan lento de la Iglesia nacional. La meta. Final, en las mentes de aquellos que nutren la idea y la promueven activa y concretamente, no es meramente resolver los problemas locales, por ejemplo. De los sacerdotes norteamericanos que quieren casarse o de los homosexuales. Que exigen derechos homosexuales o de los marxistas latinoamericanos. Y sus imitadores norteamericanos que reclaman el derecho a adherirse al marxismo y seguir siendo llamados católicos romanos. En las mentes. De los proveedores de esta nueva colegialidad entre los obispos de cualquier. Conferencia nacional, se presenta como objetivo final la liquidación del. Control papal absoluto sobre el dogma y la disciplina moral de la Iglesia. En sus mentes, la verdadera Iglesia católica, ya no llamada romana. Consistiría en una bandada de Iglesias nacionales unidas por sentimiento y. Asociación, siempre reverentes hacia la así llamada venerable sede de Ro. Ma y su hermano obispo, pero libres en su autonomía de ser maduros hermanos. Obispos del venerable obispo de Roma, y por lo tanto, libres para. Arreglar los asuntos nacionales de sus iglesias, simplemente de acuerdo. Con la cultura local. Obviamente, tal liquidación del oficio papal solo se efectuaría con el. Consentimiento de su ocupante, y la manera más fácil en que podría suceder. Eso sería la elección al trono de Pedro de un candidato papal quien, antes de. Su elección, sea conocido como partidario de esa liquidación. El dominio. De un cónclave papal por ese tipo de mente sería un requisito para tener. Éxito en esta empresa que haría época. Porque sin duda haría época. Transformar. La tradición de casi dos mil años de la iglesia católica romana, terminando. Oficialmente, de una vez por todas, con la primacía papal tal como. Ha evolucionado a través de los siglos y tal como ha sido afirmada por cada. Concilio ecuménico de la iglesia, incluyendo al segundo concilio vaticano. Que las autoridades romanas no amonestaran a las conferencias nacionales. De obispos sobre cuestiones en las que esas conferencias han transgredido. La voluntad y la decisión papal, esto es lo que lenta, pero segura. Mente comenzó a arraigar la idea, en las comunidades católicas locales, de. Que su conferencia nacional de obispos sin duda tiene la última palabra en el. Dogma y en la disciplina moral. Pero surge la confusión porque hay suficientes. Voces que protestan que da voluntad y la autoridad del Papa son supremas. Nuevamente, la falta de aplicación de parte de Roma solo está fomentando. La confusión. Página cortada. Reemplazando ese, foco católico romano, alguna vez central, con sus propias imaginaciones desbocadas, la antiiglesia tiene un ceremonial irregular, que hierve con el interés en una comida común y que depende para su efecto de la parafernalia. De un teatro viviente armado con prisa, y de la organizada cercanía. De una reunión social. El desinterés, equivalente a traición, por la Eucaristía. Es el elemento común entre Judas y la antiiglesia. En este punto en que se conjunta el complejo de Judas con la antiiglesia. Nos encontramos con lo que San Pablo llama el misterio de la iniquidad. Judas es el mejor ejemplo. En la última cena, Jesús fue totalmente franco, hubiera sido mejor para ese hombre, su traidor, no haber nacido. Pero Jesús debe haber sabido desde la eternidad y, por lo tanto, desde él. Momento en que llamó personalmente a Judas para que fuera uno de sus apóstoles especiales, que este hombre seguramente lo traicionaría. Sin embargo, lo eligió. Confió en él. Le dio el único oficio público en ese selecto. Grupo de seguidores. Si enfocamos este hecho desde nuestro punto de vista humano, sólo nos encontraremos con problemas intrincados. El misterio. El punto de vista de Dios, siempre permanecerá opaco para nosotros. Pero podemos aceptarlo por la fe. Pablo usó esa frase, el misterio de la iniquidad, cuando les escribió a los tesalonicenses sobre la apostasía universal que precederá a la aparición del anticristo, en los últimos días antes del fin de todo el tiempo humano. Antes de esos terribles acontecimientos del fin último, Pablo les dice a sus fieles que se enfrentarán al hecho de que, contrariamente a la expectativa humana, la iniquidad, el ataque específico de Lucifer contra los seguidores de Jesús, operará a gran escala. El propio Jesús, hablando de esos últimos días, hizo resonar la misma nota, advirtiendo a sus seguidores que los servidores de esa iniquidad les harían a ellos exactamente lo mismo que le harían a él, así que hasta los justos sucumbirían si Dios no acortase esos días de sus sufrimientos. La iglesia de Jesús sería tratada como Jesús había sido tratado por sus enemigos. No es imaginario, sino terriblemente impresionante, darse cuenta de que el complejo de Judas que hay en los eclesiásticos ya ha conducido a la iglesia a una condición que reproduce los sufrimientos impuestos a Jesús a través de la traición de Judas. La agonía de la duda y del temor que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní es paralela al Getsemaní de duda y de temor que los teólogos disidentes han creado en la iglesia. La negligencia y el desdén de Judas por participar en lo que realmente era un acontecimiento sagrado, la última cena. Están reproducidos en las múltiples formas en que la antiiglesia ha disminuido. Efectivamente la importancia sacramental de la Eucaristía, por cierto. La realidad misma de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo. La prisión, la tortura, los azotes y la crucifixión de Jesús, resultados directos de la traición de Judas, han sido y todavía son reproducidos en los cuerpos de millones que han sido traicionados por eclesiásticos y entre gados a las manos de gobiernos crueles, en Europa, en Asia, en América. Latina, en África. Más especialmente, en esos lugares, sacerdotes y prelados. Han sido sometidos a torturas indescriptibles precisamente porque encarnan. A la iglesia oficial de Cristo y son ministros de su cuerpo místico. La deserción de los apóstoles una vez que Cristo fue arrestado encuentra. Su paralelo místico en los eclesiásticos de hoy, niegan que lo conocen. Como el Hijo de Dios, o hasta que lo conocen no están con él, y muchos. Buenos eclesiásticos, ortodoxos en su creencia, puros en su vida, huyen de. Cualquier reacción, cualquier reacción fuerte ante la destrucción de la iglesia. De Cristo por parte de la antiiglesia, convirtiéndose así en responsables del. Daño que podrían haber prevenido al ponerse a sí mismos y a sus intereses. En un segundo puesto, resistiendo a la antiiglesia a nivel parroquial y. Diocesano. Un peculiar acto pie profanación de la iglesia de Cristo lo está cometiendo. La antiiglesia al fomentar el movimiento feminista entre las mujeres. Religiosas. Jesús, en sus sufrimientos, tuvo al menos el consuelo de saber. Que las mujeres que estaban entre sus seguidores no se desparramaban. Como conejos asustados, ni lo traicionaban. Permanecieron con él hasta él. Amargo fin del Calvario. Hoy, el movimiento de las mujeres de la iglesia, por. Cierto permitido y en ciertos casos estimulado por la antiiglesia, está decidido. A profanar el cuerpo de la iglesia en el sacramento, en los sagrados. Votos de la religión, en las preciosas funciones del sacerdote, pastor y. Maestro. Todo esto puede rastrearse hasta el complejo de Judas, parte del. Misterio de la iniquidad que ahora está actuando a toda velocidad en toda la. Organización institucional católica romana. Una semejante manifestación general del poder una vez latente de esa. Iniquidad, ahora triunfante dentro de la iglesia y directamente obra de la. Antiglesia, seguramente orienta a la mente por lo menos a los comienzos, si. No al comienzo real, de esa universal apostasía entre los creyentes que. San Pablo predice explícitamente e insiste en que es el preludio directo a la. Llegada culminante del hombre del destino, el anticristo. Capítulo 35. La triple debilidad. El deterioro general de la estructura institucional católico romana ha llegado. Ahora tan lejos, por cierto avanza a un ritmo tan sostenido con cada año que. Pasa, y el Papa Juan Pablo II y su burocracia papal han sido empujados o se. Han retirado a un aislamiento tan ineficaz desde el gobierno cotidiano de la. Iglesia universal, que ahora son posibles tres resultados espantosos. Cualquiera. De ellos podría entrañar, probablemente, entrañaría, la desintegración. Final de esta organización institucional católico romana tal como la hemos. Conocido, y tal como la han conocido los hombres y las mujeres durante. 500 años. El día que un grupo considerable de católicos romanos, clero y laicado. Llegue a convencerse, correcta o equivocadamente, de que el entonces. Ocupante del trono apostólico de Pedro no es, y quizá jamás fue, un Papa. Válidamente electo, ese día, el actual y continuo deterioro de la estructura. Organizacional se acelerará y llegará a un sordo colapso de la organización. Entera. Entonces, el cuerpo católico romano, ya dividido por el cisma y. Dominado por la herejía, será una cosa descabezada, una maquinaria complicada. Que explotará en fragmentos en todas direcciones, porque estará. Destruida la caja que la cubre. Porque la única garantía tangible que tienen los católicos romanos de. Que un hombre se ha convertido verdaderamente en Papa es la garantía. Legal de una elección válida en un conclave legal de cardenales legales. Entonces su fe les asegura que, a través de este hombre y de sus predecesores. Están en relación histórica con Jesucristo, que fundó la Iglesia, y en. Relación sobrenatural con Cristo tal como está ahora en el cielo de la gloria. De Dios. La legalidad, o la validez, para usar el término eclesiástico, de. Una elección papal depende de la observancia exacta, en presencia de. Testigos, de los diferentes procedimientos, visibles y controlables, establecidos. En las reglas para las elecciones papales. El resultado final de la elección. Un Papa válidamente electo, se alcanza sólo con el acepto libremente. Pronunciado por el Papa electo. Por esto es que el Cardenal Laurenti, quien. Se convirtió en Papa electo en el cónclave de febrero de 1922, jamás podría. Ser considerado como Papa, libremente declinó aceptar el pontificado. Habiendo sido válidamente elegido por la mayoría de vida. Nadie tiene que. Aceptar el oficio papal. Un Papa electo que se niega a aceptar no está. Obligado a explicar por qué se ha rehusado, así como un Papa que renuncia. Al cargo no está obligado a explicar por qué ha renunciado. ¿Qué significa el término libremente cuando decimos que el Papa. Electo debe aceptar o rechazar libremente su elección al pontificado. Tomemos, por ejemplo, el cónclave de 1903, que eligió como Papa. Pío decimo a Giuseppe Melchiorre Cardenal Sarto. Pero Sarto no fue el primer elegido. Por eso 62 cardenales electores. Después de una sesión. De votación y escrutinio de los votos, el 1 de agosto, el primer día del cónclave. Fue claro que la mayoría exigida, 29 votos en este caso. Sarto recibió sólo 5 votos en esa sesión, correspondía al italiano Mariano. Cardenal Rampolla del Tindaro. Si se le hubiera permitido, Rampolla. Hubiera pronunciado el acepto requerido, y por lo tanto se hubiera convertido. Automáticamente en Papa. Pero no se le permitió aceptar el pontificado. En aquella época, el Vaticano le había otorgado al emperador Francisco José de Austria el privilegio de vetar a cualquier Papa electo que no le gustara. Rampolla no le gustaba, pero la mayoría de los cardenales electores jamás en su vida descubrieron por qué. La razón ostensible dada para el veto del emperador. Eran los antecedentes de Rampolla de su oposición política a Austria y su apoyo a Francia. Así, el 2 de agosto, el polaco Jan Cardenal Pucina de Austria. Hungría se puso de pie en el cónclave y anunció el veto del emperador. Contra Rampolla. Rampolla y los demás cardenales acataron el veto austriaco, porque él y todos los cardenales sabían exactamente cuánto daño podía causar el quisquilloso. Francisco José a los eclesiásticos de Europa Central, donde se extendían los dominios del imperio austro-húngaro. En ese sentido, el non-accepto de Rampolla fue libre. Él y los demás cardenales aceptaron libremente la existencia de ese veto. Pero hasta el punto en que el veto del emperador impedía que los cardenales tuvieran al papa que elegían libremente. E impedía que Rampolla accediera al deseo abrumador de ellos, ni él. Ellos ni él eran libres. Sin embargo, nadie entonces, o desde entonces, sostendría que Rampolla era el papa verdadero, que Sarto, el papa electo. Que surgió de una posterior sesión de voto y escrutinio, no era válidamente papa. Fue sólo en años posteriores que se reveló el verdadero motivo del veto de Francisco José. El emperador estaba enterado de un secreto muy celosamente guardado, el cardenal Rampolla había ingresado a la logia de francmasones. Sin ninguna duda, el emperador tenía el derecho de vetar a un candidato papal que no le gustaba. Rampolla y los electores se inclinaron ante el ejercicio de ese privilegio. Pero surgiría una situación enteramente diferente si alguien que no tiene derecho a hacerlo impidiera que un papa electo aceptara el papado, alguien que amenazara con la ruina y la muerte a la reputación de un papa electo, su familia y su persona, si aceptara su elección como papa. Tal amenaza sería injusta, sería una limitación indebida a la libertad de los cardenales electores. En ese caso, el papa electo no sería libre de ninguna manera. La fuerza injusta y la presión lo despojarían de su libertad y despojarían a la iglesia de su papa electo válidamente. De esa manera pueden surgir preguntas muy tortuosas. Ahora, por ejemplo, la Santa Sede no le ha concedido un formal poder de veto contra los papas electos a ningún poder estatal ni individuo. Sin embargo, hay una diferente categoría de personas fuera del cónclave a las que la Santa Sede les reconoce su interés legítimo por la identidad real del nuevo papa. Los cardenales electores que hoy entran a un cónclave están conscientes de cuál candidato papal es persona non grata para cuál partido exterior interesado. No es un veto, en el viejo sentido formal, sin embargo, las simpatías y antipatías de esos grupos exteriores son ciertamente tomadas en cuenta. Y, por lo tanto, por lo menos teóricamente, puede surgir la situación en la que es vetado un candidato al pontificado debidamente elegido. En tal caso, y no es tan teórico como parecería, emergerían preguntas muy intrigantes en relación con la elección de un segundo papa electo en el mismo cónclave. Esos cuestionamientos podrían convertirse en un con vencimiento de que la segunda elección sería inválida, de que sin duda la libertad de los electores había sido indebidamente engrillada, y de que el papa electo válido había sido hecho a un lado. Si un convencimiento así fuera compartido por un grupo considerable de católicos romanos, las consecuencias para la unidad de la Iglesia serían terribles. La misma catástrofe de desintegración asolaría a la organización institucional católica romana, esta es la segunda posibilidad espantosa, si un grupo considerable del clero y del laicado católico romano llegara a estar convencido, con razón o sin ella, de que el entonces ocupante del trono de Pedro había sido electo muy válidamente, pero con el tiempo se había vuelto herético, y estaba realmente colaborando, activa o pasivamente, en el desmembramiento, parte por parte, del sagrado oficio pontificio y su organización ministerial. ¿Por qué un papa que se volviera herético dejaría de ser papa? En una situación así, la principal causa de desintegración sería la carencia de una voz autorizada en la estructura de la Iglesia por la cual los católicos recibieran la seguridad, emitida con autoridad, de que su papa había caído o no en la herejía? ¿Por qué no hay un mecanismo oficial dentro de la estructura de la Iglesia que esté autorizado a hacer un juicio sobre el papa y el papado? Por cierto, el código oficial de la ley eclesiástica de la Iglesia, el derecho canónico, niega expresamente a cualquiera el derecho o el deber de emitir un juicio oficial sobre el papa o el papado. Hasta ahora en este siglo, sólo una vez se presentó una situación en la que un papa, Paulo VI, contempló y dio los primeros pasos para seguir un curso de acción que algunos de sus consejeros más íntimos pensaban que hubiera entrañado una cierta herejía. Esto surgió por la forma en la que originalmente Paulo VI propuso cambiar la antigua y sumamente importante. Ceremonia de la Misa Romana. Su primera versión de una nueva ceremonia. De la misa, sostenían esos consejeros, si se hubiera impuesto y practicado. Alguna vez en la Iglesia Universal, efectivamente hubiera eliminado esos elementos de la ceremonia que eran, y todavía son hoy, dogmáticamente, esenciales para la exitosa realización del sacrificio de Jesucristo sobre la cruz de su muerte. Por lo menos dos cardenales, Otaviani y Baxi, le dijeron claramente al papa Paulo VI, en privado, y públicamente a terceros, que si él proseguía con sus planes para la nueva ceremonia de la misa, ellos no dudarían en denunciarlo públicamente ante toda la Iglesia, como un hereje depuesto del trono de Pedro. Estaban preparados a denunciar que su nueva ceremonia de la misa olía a herejía. Por ello, los fieles hubieran sido liberados de toda lealtad y obediencia al papa Paulo VI. Este hubiera dejado de ser papa. Tal como resultó, el papa Paulo, bajo una amenaza tan horrible hecha por dos cardenales prestigiosos, se retractó de su propuesta original, y se le ahorró a la Iglesia una angustiosa experiencia. Pero debe señalarse que ni Otaviani ni Baxi ni ninguno de los demás eclesiásticos involucrados tenían ningún derecho jurídico a hacer la amenaza o a cumplirla. La mera amenaza. Amedrentó a Paulo VI para que retrocediera, al modificar su primera versión de la nueva misa para eliminar de su texto original los elementos más notoriamente ofensivos, y al contraamenazar al cardenal Otaviani con privarlo de los sacramentos, escapó a la censura oficial a manos de sus colegas. Vaticanos. Esa crisis de 1967 se mantuvo bajo el manto del Vaticano. De ese modo una gran escisión desgarradora y divisiva pudo separar a los miembros de la Iglesia, algunos poniéndose de parte del Papa, otros, declarando que su supuesta herejía lo había invalidado. Inevitablemente. Emergerían por lo menos dos cuerpos de eclesiásticos, cada uno enfrentado. Al otro, cada uno reclamando ser el ortodoxo. Si aquellos que creían. Que el Papa original era hereje hacían un intento de elegir un nuevo Papa. Supuestamente ortodoxo, o si sólidos segmentos del cuerpo católico se separaban de la obediencia al Papa acusado, el efecto, la desintegración sería. Una pérdida total de fe en el papado, resultando en el abandono de las. Católicos, el que sería seguido por la adopción de la religión de cafetería. Que Juan Pablo XI ha ridiculizado, el catolicismo escogido de muchos. Millones de católicos de hoy, en América del Norte y en todo el mundo. Occidental. Hay otro posible proceso dentro del cuerpo católico romano que, si no se le. Detiene, podría quebrar su unidad de estructura. En breve, se trata de la. Elección en el cónclave de un candidato papal cuya política fuera disolver. La unidad y cambiar la estructura de la iglesia católica romana al abandonar. Simplemente el ejercicio del cargo y privilegio papal, sobre los que está. Construida la unidad estructural de la iglesia como un cuerpo visible, y al liberar. A los aproximadamente cuatro mil obispos de la iglesia de su sumisión. colegiada al papado, que es el principio sobre el cual han estado estructurados. Hasta ahora. Todo esto significaría una nueva función para el obispo. De Roma, y no la tradicional, también entrañaría una nueva relación de. Todos los obispos entre sí, incluido el obispo de Roma. Si alguien duda seriamente. De que pudiera presentarse tal eventualidad, que recuerde que nadie. Hubiera especulado seriamente durante los cuarentas y cincuentas que un. Papa en los sesentas intentaría eliminar efectivamente los elementos que. Garantizaban el acontecimiento central de la misa romana, es decir, la representación. Del sacrificio de Cristo en el Calvario. Y sin embargo, eso es precisamente. Lo que sucedió, de acuerdo con fuentes confiables. Hay una segunda razón por la que nadie debe considerar descabellada. L. A tercera posibilidad descrita antes. Una consideración seria de la situación. Presente, con ojos desapasionados, revela rápidamente el hecho inexorable. De la vida católica romana de hoy, en el nivel universal de la parroquia y de. L. A diócesis, y en el nivel superior del papado y del ministerio papal, encontraremos. Presentes todos los elementos dispositivos necesarios y suficientes. Para llevar a este proceso terrible a su fructificación. Sin duda, encontraremos. Que estos elementos ya han estado trabajando intensiva y. Extensivamente. A nivel de parroquia y diócesis, difundida entre obispos, sacerdotes. Monjas y personas laicas, encontraremos una inconmovible convicción de. Que antes del segundo concilio Vaticano había una iglesia católica romana. La iglesia preconciliar, pero que a partir de ese concilio, la iglesia preconciliar. Ha dejado de existir, y su lugar ha sido ocupado por la iglesia conciliar, animada por el espíritu del Vaticano ti y que ya no se llama iglesia. Católica romana, sino que en cambio se llama, en palabras bíblicas, el. Pueblo de Dios, o simple, vagamente, la iglesia. Descubriremos que las dos iglesias son radicalmente diferentes en las. Mentes del obispo, del sacerdote, de la monja y de la persona laica. Diferentes. En cuatro puntos capitales. La iglesia conciliar no reclama para sí la. Posesión exclusiva de los medios para la salvación eterna. Los no católicos. Como tales, y los no cristianos, como tales, pueden hacer iguales declaraciones. Detener los medios de salvación dentro de su propia religión, o. Modo de vida, si ocurre que no tienen religión. Porque todos nosotros. Católicos, no católicos y no cristianos, somos sólo peregrinos hacia la. Misma meta, aunque nos aproximamos a ella por diferentes caminos. Segundo. En la iglesia conciliar, la fuente de la iluminación religiosa, de la guía y. De la autoridad, es la comunidad de fe local. Las creencias correctas y la. Práctica moral correcta ya no provienen de un cuerpo jerárquico de obispos. Sometido a la autoridad magisterial central de un hombre, el obispo de. Roma. Tercero, los grupos mundiales de las comunidades de la fe tienen. Como función básica cooperar con la humanidad para construir y asegurar. El éxito de la paz mundial y de la reforma mundial en el uso de los recursos. De la tierra para eliminar la opresión económica y el imperialismo político. Cuarto, las anteriores reglas de conducta moral de la iglesia católica romana. Sobre temas de la vida, concepción, matrimonio, muerte, sexualidad pueden. Alinearse fraternalmente con la perspectiva, los deseos y las prácticas. Del mundo en general. De lo contrario, como pueden afirmar los. Miembros de la iglesia que se han abierto a sus hermanos y hermanas. Humanos. Ahora, estas diferencias radicales entre las dos iglesias son vistas. Como los mejores frutos del segundo concilio vaticano, que es citado interminablemente para justificarlas. El hecho horrible es que los documentos de. Ese concilio pueden ser citados para sustentar esas diferencias. ¿Por qué? Esos documentos están acribillados de ambigüedades en materia de fe, y. Por lo menos en dos de ellos hay declaraciones que, prima facie, parecen. Irreconciliables con la constante enseñanza de la iglesia católica romana y. Sus papas hasta el reinado del Papa Juan XXIII y la apertura de su concilio. Al nivel del papado y de la organización ministerial papal, encontramos. Elementos que fomentan, protegen y dan rienda suelta al aberrante espíritu. Del Vaticano ti que abunda en los niveles parroquial y diocesano. Encontramos que dos papas, Paulo VI y Juan Pablo ti, no ejercieron su supremo. Privilegio y autoridad magisterial para impedir el nacimiento del espíritu del. Vaticano ti, o, una vez que comenzó a florecer, se rehusaron a tomar el toro. Por los cuernos de una manera que ellos y sólo ellos podían hacer. Por un. Tiempo bastante largo hasta ahora, los católicos romanos han necesitado. Una declaración emanada del poder personal y del privilegio del Papa, de su infalibilidad ex-catedra, diciendo de una vez por todas y sin ambigüedad a. Todos los católicos y a todos los cristianos y, para el caso, al mundo entero. ¿Cuál de las dos iglesias es la ortodoxa, cual representa a la iglesia católica? Romana, la única y verdadera iglesia reivindicada por tantos papas y tantos mártires y tantos santos. En otras palabras, se necesitaba la interpretación autorizada de los documentos oficiales del II Concilio Vaticano. Pero una declaración papal no puede ser meras palabras. La iglesia ha estado respondiendo con palabras, y su atmósfera ha estado llena de documentos y programas e informes, cada año, desde el fin del II Concilio Vaticano. Se debe volver a hacer cumplir las leyes católicas por medio de las sanciones tradicionales conocidas por todos nosotros, es comunión. Expulsión de puestos oficiales, condenación, dando nombre por nombre. De las personas, prelados, sacerdotes, teólogos, monjas, laicos, que se. rehusen a aceptar las declaraciones papales. Ambos papas se han rehusado a hacer esto. Su negligencia para hacerlo. Ha sido excusada o explicada con un intento por sostener que están. Preocupados por problemas más inmediatos o más importantes. Pero al. Crecer y difundirse el espíritu del Vaticano helle, ahí brotan las funestas flores. De la destrucción para la organización institucional católica romana. Su. Protección es el elemento vital en el oficio papal que ambos pontífices. Juraron defender como representantes personales de Cristo. Por eso es que la acusación de fraude en el alto oficio ha sido lanzada. Contra ambos pontífices. Se los juzgó colaboradores en el letal juego final de. Aquellos que intentan abarcar al mismo tiempo la liquidación del papado y. De la organización institucional católica romana. Sin freno y sin obstáculos, el proceso continuará como sigue, con la. Lenta fermentación de los obispos en todas partes por el espíritu del Vaticano. 2. Sin una postura de contrapeso adoptada por la Roma papal, es. Inevitable que lo que ahora podemos ver claramente en un número restringido. De cardenales permeará un número cada vez mayor. Existe muy poca. Duda en la mente de cualquiera que cardenales tales como Josef Bernardin. De Chicago, Basil Hume, de Westminster, Godfrey Daniels, de. Bélgica, Paulo Evaristo Arns, de Sao Paulo, Rogeret Chegaray, de Francia. Son partidarios del espíritu del Vaticano II. Con seguridad, hay cardenales que viven hoy que, junto con más cardenales. Que todavía serán creados por el Papa Juan Pablo II, elegirán al Papa. ¿Qué lo suceda? Todos llegarán al próximo conclave venidos de una estruc. Tura eclesiástica en que se han desempeñado por lo menos durante 25. años y donde no sólo no frenaron ni combatieron, ni siquiera corrigieron las aberraciones del espíritu del Vaticano II, sino que lo fomentaron pasivamente, al no hacer nada, o activamente, porque compartían ese mismo espíritu. Llegarán desde diócesis donde la vasta mayoría de los obispos no sabrán ni querrán saber nada que no coincida con el espíritu del Vaticano II. Las parroquias y las diócesis existentes detrás de ellos ya están completamente fermentadas por ese mismo espíritu. Excluyendo un milagro de último momento, el candidato papal que elijan será uno de ellos, cuya política papal será coronar y confirmar la existencia oficial del espíritu del Vaticano II. Un cardenal así, elegido como papa, tendrá como principio de acción lo que los papas Paulo VI y Juan Pablo II aparentemente adoptaron como un expediente temporal, no ejercer el privilegio del cargo pontificio, ahora pasado de moda. Paulo VI promulgó los documentos del segundo concilio vaticano y se quedó sentado mientras la Iglesia era devastada por el impacto de la bastardización empleada tanto por sus funcionarios vaticanos. Cuanto por sus obispos en toda la Iglesia. Juan Pablo II ha santificado una y otra vez los documentos del concilio con afirmaciones papales de que ellos ahora contienen la norma para la creencia y la conducta católicas. Entre esos dos pontífices, Paulo VI y Juan Pablo II, por un lado, y el próximo papa, elegido después de la muerte de Juan Pablo II, habrá esta diferencia. La deficiencia de ese nuevo papa en su alto oficio será el resultado de la convicción de que el original oficio papal, tal como lo practicaron los papas romanos hasta el último tercio del siglo XX, realmente no era nada más que un resultado, condicionado por el tiempo, de modos culturales que se remontaban a cientos de años atrás, y que ahora es tiempo de rebajar su importancia para liberar al espíritu del Vaticano II, para que éste moldea la Iglesia en una imagen que encaje con la mente progresista de una era nueva y muy diferente. Los católicos romanos tendrán entonces el espectáculo de un papa válidamente elegido, que corta las amarras de todo el cuerpo visible de la Iglesia con respecto a la unidad tradicional y a la estructura apostólica, de orientación papal, que hasta ahora la Iglesia siempre ha creído y enseñado que fue establecida divinamente. El estremecimiento que sacudirá al cuerpo católico romano ese día. Será el estremecimiento de su agonía. ¿Por qué sus dolores vendrán de adentro? De sí, orquestados por sus líderes y sus miembros. Ningún enemigo exterior habrá causado esto. Muchos aceptarán el nuevo régimen. Muchos lo resistirán. Todo estará fragmentado. No habrá nadie en la Tierra que mantenga juntos a los miembros fraccionados del cuerpo visible católico romano, como una compacta organización viviente. Entonces, los hombres podrán preguntar por primera vez en la historia de la Iglesia, ¿dónde está el cuerpo visible de la Iglesia que Cristo fundó? Pero no habrá ningún cuerpo visible. La Iglesia que Cristo fundó estará en la misma condición en que estaba el día en que el apóstol Felipe encontró al oficial etíope en el camino de Jerusalén a Gaza, y, descubriendo que este hombre había recibido la gracia de creer en Jesús, lo bautizó en un pozo que estaba junto al camino. Después de eso, Felipe desapareció, y el oficial continuó su camino. Pero. Ahora él era un miembro viviente de la Iglesia de Cristo, un participante en el cuerpo místico de Cristo, con tanta seguridad como cualquier cristiano que. Mil años después era bautizado en uno de los bautisterios de una catedral. De Europa y su nombre se registraba como miembro oficial de la estructura visible de la Iglesia que se encontraba en todas partes alrededor de la catedral. Pero para ese oficial etíope no había una estructura visible de la Iglesia. Realmente, por esa simple ceremonia de entrar a la corriente a un lado del camino con el apóstol Felipe, y aceptar el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese oficial se había unido a la clandestinidad. La naciente clandestinidad cristiana, contra la cual ya habían lanzado los. Primeros programas las autoridades judías residentes, encabezadas por un. Feroz celota rabínico llamado Saulo de Tarso, quien, en las palabras del mismo. Capítulo de los Hechos de los Apóstoles que narra el bautismo del Etíope. Hizo estragos contra la Iglesia, entrando a todas las casas y sacando a. Rastras a hombres y mujeres y arrojándolos a la prisión. Porque como quiera y donde quiera que ora. Iglesia fundada por Cristo. Sobrevive y sigue viviendo, es seguro que seguirá viviendo, toda la fuerza. Bruta del infierno no prevalecerá contra ella. Y el sucesor de Pedro, quien. Quiera que sea durante esos días terribles, finalmente se convertirá y, como. Predijo Jesús después de su resurrección, restaurará y devolverá la fuerza. Espiritual a la fe de sus obispos y pueblo en la Iglesia de Cristo. Capítulo 36. Guión, el consistorio. Era la primera vez y, aunque allí nadie se diera cuenta de ello, era la última. Vez que estos 153 hombres en particular se reunirían en el auditorio del. Segundo piso de la sala de audiencias Nervi, en Roma, y se sentarían juntos. Frente al Papa Valesca, un pequeño mar de rojosangre cardenalicio coronaba. El hemiciclo de gradas ondulantes que descendían en espiral rodeando el estrecho estrado donde estaba sentada esa solitaria figura vestida de blanco. Como una roca reluciente e inmóvil, contra la que todas las olas podían caer. Vacilar, quebrarse y disolverse en arroyuelos de espuma que retrocedían. No por nada Cristo había rebautizado a Simón como Pedro, antiguamente. La convocatoria perentoria, hermética, del Papa a su consistorio, deseo. Hablar con todos mis cardenales privadamente, no había hecho una. Distinción burocrática entre cardenales activos y retirados, ni distinción. Legalista entre los cardenales con voto, de menos de ochenta años, y sin. Voto, de más de ochenta. En mi consistorio no tienen lugar ni la burocracia. Ni el legalismo. Debían venir todos los cardenales. Y con todas sus insignias. Todos habían venido. Cualesquiera hubieran sido sus motivos, sentido. Del deber, curiosidad, temor, esperanza, fuerza de la costumbre, devoción. Ambición, oportunismo, amor, ninguno de los cardenales había. Boicoteado el consistorio de Valesca. Esto era sorprendente, visto que no había disponible una información. Precisa sobre que tenía en su mente el Santo Padre, y las generalmente. Informativas fuentes internas del Vaticano, sólo podían proporcionar honestamente un sincero nadie sabe a todas las discretas investigaciones hechas. De antemano. Todo lo que se sabía era lo que decía la convocatoria papal. Este consistorio estará bajo la protección de la preciosa sangre de nuestro. Salvador, que garantiza las llaves del reino. A muchos esto les pareció el típico lenguaje de Roma al hablar de temas tan variados como los centavos. De Pedro, el déficit presupuestario del Vaticano, la enseñanza papal. Sobre la Santísima Trinidad o las técnicas de fertilización in vitro. Los principales medios periodísticos mundiales habían descrito al próximo consistorio. Con la explicación banal de que se espera una inminente reorganización. De las finanzas del Vaticano, o los consistorios tienen una historia larga y. Antigua en la iglesia de Roma. Entre los partidarios de la antiiglesia el. Consenso era definitivamente minimizante. Probablemente otra meditación. Semipública sobre la Santa Virgen de acuerdo con la devoción personal del. Papa. Esa fue la suposición más compasiva sobre el tema que tenía él. Santo Padre en la mente. La reacción más sensata vino del nonagenario y. Retirado Luis Cardenal Silva, quien, crujiéndole los huesos, se había levantado. De su lecho de inválido en Valparaíso, Chile, murmurándoles a sus. Horrorizadas pero impotentes enfermeras, esto es. Tengo que ir. Es el fin. O es el comienzo. Debo estar allá. Al fin ese joven va a hacer algo. Quizá. De esa manera, este 1 de julio, el día de la fiesta de la muy preciosa. Sangre de Jesús, precisamente dos días después de la fiesta de San Pedro y. San Pablo, los apóstoles fundadores de la sede romana del Papa, todos los. Cardenales de Valesca estaban presentes. Pero desde el momento mismo. De su arribo a la sala Nervi, era claro que este consistorio no iba a parecerse. A ningún consistorio del que se tuviera memoria. En primer lugar, la seguridad era máxima. Los accesos a la Nervi estaban. Custodiados por policía italiana con armas automáticas. Alrededor de las principales puertas de la sala, un destacamento de fornidos guardias. Suizos formaba un corredor de seguridad por el cual los que entraban. Pasaban de a uno. Sin los documentos apropiados, a los propios San Pedro y San Pablo no se les hubiera permitido pasar estos dos puntos de control. Adentro había una novedad. Los pasillos, los elevadores y las escaleras. Estaban vigilados por lo que parecía un pequeño ejército de militares uniformados. Y condecorados. Cierto, no llevaban armas visibles. Pero cada uno. Portaba una espada, y su seriedad y gravedad y modales formales sugerían. Que eran hombres bajo órdenes estrictas. Arriba, en el auditorio, cada. Cardenal fue escoltado hasta su lugar, donde un pequeño boletín impreso. Con el grabado dorado de las llaves cruzadas y la tiara, le informaba que el Santo Padre se dirigiría a sus cardenales a las hora 9 a.m. Las cabinas de la televisión y de la radio estaban ocupadas por esos mismos militares, igual que el rellano trasero del auditorio. Por supuesto, los cardenales reconocieron, algunos más rápido que otros, los uniformes y las insignias de la soberana orden de los caballeros. De Malta. Ese hecho solemne, uno no podía sino quedar impresionado por. La formalidad creada por los caballeros, junto con lo escueto del aviso del boletín, indujo el silencio entre los cardenales, en el que un bajo susurro era. El sonido más alto aún antes de que Valesca hubiera entrado. La audiencia de cardenales fue silenciada más aún por la forma en que había entrado el Papa Valesca y había abierto la sesión. Había sido escoltado. Nasta el auditorio puntualmente a las 8 y 55 a.m., sin fanfarrías, sin ningún aviso anterior, excepto lo que anunciaba el boletín. Llevaba una sola carpeta. No miró a la derecha ni a la izquierda, tomó asiento, abrió la carpeta. Ojeó algunas páginas pensativamente, tomó un bolígrafo para hacer una o dos anotaciones, dejó el bolígrafo y por primera vez levantó la vista hacia su audiencia. Todos los presentes se dieron cuenta de que no habría un himno de apertura al Espíritu Santo, ni presentación formal del Santo Padre. El Papa Valesca podría haber sido el presidente del Consejo de Administración. Llegado para entregar un informe anual. Sólo unos pocos papas, y éstos, en épocas modernas, se habían tenido que enfrentar a una audiencia de más de 100 cardenales, el Papa Valesca era el primer Papa de la historia que se sentaba frente a 153 de ellos. Los conocía a todos, por supuesto, a la mitad de ellos mejor que a los demás, y a alrededor de una docena, muy íntimamente. Con algunos había tenido conversaciones profundamente satisfactorias, con otros, más de un choque frontal, y con otros más, una relación espinosa que se hacía posible. Sólo por una fría distancia entre él y ellos implícitamente aceptada. Era. Amado por algunos, no amado pero de todos modos respetado por algunos. Otros, y cordialmente antipático para otros. Sólo unos pocos habían dicho. Oficialmente que lo odiaban. Con éstos nunca tuvo ninguna verdadera dificultad. Sabía dónde estaba parado con ellos. Pero con alrededor de media docena, siempre se sentía profundamente. Incómodo, aquellos que jamás violaban ninguna regla del respeto convencional. Del protocolo papal y de la cortesía común, pero qué, detrás de. Una astuta máscara de buena conducta, hasta de bonomía eclesiástica. Estaban impacientes por ver terminado y eliminado su pontificado. Esa. Forma de desprecio hería profundamente a Valesca. Alabado sea Jesús, comenzó el Papa Valesca, su voz de tono bajo, su. Ritmo pausado. Echó una mirada a sus notas, leyendo un texto que obviamente. Conocía muy bien, porque continuamente levantaba sus ojos para. Mirar a los cardenales mientras continuaba ininterrumpidamente con su. Flujo de palabras. Esas fueron las primeras palabras que dirigía a la Iglesia y al mundo la. Noche de mi elección. Que se cumplan en nosotros hoy en este consistorio. Toda su actitud indicaba alguna terrible deliberación en su mente, y él. Indicio de eso mantenía la tensión en sus oyentes. Lo que tengo que decirles hoy no llevará mucho tiempo. Seremos. Breves en las palabras, pero ojalá seamos largos y profundos en nuestra. Comprensión. No puede haber ninguna duda genuina en la mente de nadie sobre dos. Aspectos de la Iglesia Universal de hoy. Las cámaras del circuito cerrado de televisión pasaron sobre los rostros. De los cardenales, todos ellos, de buena o mala gana, pendientes de lo que. Este hombre, el Papa, tenía que decir. Desde el término del segundo concilio Vaticano en 1965, se ha efectuado. Un cambio radical en la liturgia, la teología, la piedad, la moral y el. Gobierno eclesiástico, ten apenas 30 años. El propio Valesca pudo sentir la repentina tensión entre grupos enteros. De cardenales ante estas palabras. Prosiguió serenamente. La Organización Institucional Católica Romana de los años 40 y. 50 de este siglo se parecía a la Organización Institucional Católica. Romana del siglo XVI, hasta del siglo XIV, mucho más de lo que la actual. Iglesia conciliar se parece a la de los años 40 y 50. Un. Abismo tan grande de diferencia en un tiempo tan corto. Un cambio tan. Violentamente rápido. Segundo, en cada región y en cada departamento de la vida católica. Romana de hoy hay un deslizamiento inevitable y continuo hacia el desorden. La desunión, la confusión, la falta de fe y la abierta apostasía. Es una. Decadencia dominante en todas partes, que no exceptúa a ninguna persona. Y a ningún elemento seminarios, cancillerías romana y diocesanas, órdenes. Religiosas, masculinas y femeninas, escuelas, colegios, universidades, familias. Nuestra liturgia, nuestra teología, nuestra moralidad, nuestras devociones. Nuestras misiones en África y Asia, nuestras normas personales. Todo a nuestro alrededor ha sido afectado por este deslizamiento. Al comienzo de mi pontificado, en pleno reconocimiento de estos dos. Aspectos vitales, mi política general fue la de esperar, tener paciencia. Tolerancia, estímulo. El cambio gigantesco posterior al segundo concilio. Vaticano había producido un desequilibrio temporal, fue mi razonamiento. Los miembros de la Iglesia, clero y laicado, a su tiempo recuperarán su. Equilibrio católico romano, me decía a mí mismo. Predecía que habría un giro completo, un momento en el que la organización estaría nuevamente. En lo correcto. Estaba seguro de eso. Sobre todo, pensaba en ustedes, venerables hermanos. Ustedes son. Mis auxiliares papales, por medio de ustedes, se supone que guío y gobierno. A la Iglesia. En consecuencia, esa acción de reequilibrar las cosas en la Iglesia debe venir fundamentalmente de ustedes, bajo mi autoridad papal, y así filtrarse hacia abajo por las filas y escalones de la jerarquía hasta el nivel del clero ordinario y de la gente. Esta era mi interpretación. Esa fue mi política. Esta interpretación era inexacta. Esa política fue defectuosa. No ha habido giro completo, ni señal de ningún reequilibrio. Lo sé. Ustedes lo saben. Miren lo que hemos forjado juntos esta Iglesia conciliar nuestra. Mírenla con amplitud, sin concentrarse en los agentes debilitantes individuales que ahora están corroyendo sus partes vitales. Dejen los detalles a un lado, y vean el gran cuadro. En nuestra administración de la ISEZFAIRE, hemos alimentado a una organización institucional, de personas y materiales, que cada año se vuelve menos y menos reconocible como católica romana. En conjunto, sobre. Nosotros hemos tenido la presión de fundirnos con los ambientes constantemente. Cambiantes de las culturas humanas, de aceptar la actitud moderna. De que, según las palabras de un filósofo neopagano, nuestros cerebros. Son constelaciones, nuestros cuerpos, celdas de misterio que hay que. Explorar, para alcanzar así la ciudadanía en un mundo más grande. Que nuestras aspiraciones, más complejo que todos nuestros sueños. En. Suma, mezclarnos con el mundo que nos rodea hasta el punto en que el catolicismo. Sea invisible. Esto es lo que hemos forjado. Esta es hoy nuestra Iglesia conciliar. Miren, por favor, el espejo que estoy sosteniendo para que todos nosotros. Miremos en él, ustedes como mis obispos y prelados, yo como vuestro. Papa, de modo que una vez, sólo esta vez, reconozcamos la verdad de. Nuestra situación, ante nosotros mismos y ante Dios. En el Evangelio de amor de Jesucristo, hay una escena terrible que ha. Provocado terror en mi alma. Compártanla conmigo, porque les concierne a. Ustedes como mis obispos y a mí como vuestro Papa. Valesca sacó de su bolsillo un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento. Y se puso de pie mientras pasaba las páginas. Está descrita en Lucas y, Lucas. Aquí está. En este momento había llegado a uno de los extremos del estrado. Aquí. Era la noche antes de que muriera. La última cena. Todos los discípulos a su alrededor. Repasaba el texto a medida que hablaba. El traidor Judas había abandonado la sala de la cena, Satanás, dice. Lucas, había entrado al corazón de Judas, aunque era uno de los doce apóstoles, y se va a hacer el vil negocio de traicionar a Jesús. Valesca levantó sus ojos y miró a los cardenales más cercanos. Aunque era uno de los doce apóstoles. Repitió las palabras con una expresión de asombro en la cara. Repasó el texto del Evangelio nuevamente, entonces nuestro Señor. Consagró el pan y el vino. Todos los apóstoles lo recibieron de sus manos. Y entonces tuvieron una gran disputa, los apóstoles, sobre cuál desarrollo será realmente el más grande. Jesús los reprendió, asegurándoles. Que todos ellos serían personajes importantes en su reino luego, respondiendo. Su pregunta sobre quién sería o era el jefe y el más grande de entre. Ellos, señaló a Simón Pedro y. Sí, aquí les habla a todos ellos, poniendo. Primero a Simón Pedro, Simón, Simón, mira. Satanás ha deseado cribarte. Como si fueras trigo. Jesús les dice eso a todos los apóstoles que lo están. Escuchando, así como Jesús ahora se los dice a todos ustedes que están. Escuchándome. Ahora Valesca estaba mirando a las gradas. A todos ustedes. Satanás quiso separarlos del grano dorado, del pan. De la vida, volver los desperdicios sin valor, y los ha arrojado al fuego de la caldera eterna. No salió un solo sonido de esa audiencia. Una eminencia se humedeció. Los labios. Otra eminencia se pasó el índice alrededor del cuello de su ropa. Para librarlo de la transpiración. Valesca miró hacia el texto, pero, siguió Jesús, hablándole ahora. Exclusivamente a Simón Pedro, he rogado por ti. La voz de Valesca se hizo más lenta y se cargó de sentimiento, e. Rogado por ti para que no pierdas tu fe. Valesca se sofocó en esas últimas tres palabras. Ahí estuvo de pie, con. La cabeza inclinada, durante algunos segundos, después, apoyando su pequeño. Nuevo testamento sobre la repisa, cayó lentamente de rodillas. Este. Acto produjo consternación entre los cardenales. La mayoría de ellos no sabía qué hacer. Aquí y allá, en las gradas, unas. Figuras salpicadas se pusieron de pie, signos de admiración escarlata. Luego. Uno después del otro, de a dos y de a tres, la generalidad se paró. Unos. Cuarenta o cincuenta se quedaron congelados en sus asientos, echándose. Miradas, nerviosas, resentidas, interrogadoras, entre sí. Aquellos que estaban. De pie no podían arrodillarse. Aquellos que estaban sentados no podían. Decidirse a pararse una vez que obviamente se habían rehusado a. Imitar a la generalidad. Frankevic, el secretario Papal, y un irascible asistente. Papal, el padre O'Donnell, mirando el hecho arriba, en el estudio de Valesca. En el circuito cerrado de televisión, rápidamente garrapatearon los nombres. De los cardenales que estaban sentados. Los idiotas, dijo O'Donnell nervioso. Se han puesto en evidencia. No, padre Joe, Frankevic sonreía lúgubremente. Fueron tomados. Fuera de equilibrio. Los pescó. Su odio fue más fuerte que su prudencia. Él. Mal saldrá. Valesca recuperó la voz. Esas palabras, venerables hermanos, están dirigidas a mí, no a ustedes. ¿Por qué hoy yo soy Pedro? Las palabras salieron de esa figura arrodillada e inclinada como impregnadas. De alguna profunda angustia interior. Nuestro Señor rogó por mí para que yo no perdiera mi fe. Hizo una. Ligera pausa. Tengo una confesión que hacer, venerables hermanos, y un. Perdón que pedir. La imagen del Papa arrodillado y de los cardenales que escuchaban que. Llegaba a Frankevic y O'Donnell, por el circuito cerrado, muy bien podría. Haber sido una fotografía en colores y no una transmisión en vivo, tan. Inmóviles estuvieron todas las figuras durante unos veinte segundos. Ningún. Cardenal parado se movió sobre sus pies. Ningún cardenal sentado hizo. Movimiento alguno. Satanás, el enemigo, trató de cribarme y desecharme como desperdicio. Ya fuese en la India o en Italia o en Estados Unidos o en África o en. América Latina o aquí, junto a la tumba de los apóstoles. Me cribó. Me zarandeó. Me confundió. Me llevó a cometer errores de juicio práctico. Me hizo sordo a las protestas de los fieles. Me hizo vulnerable a las mentiras a. Medias, las halagadoras verdades a medias, los ruegos de los hipócritas, la. Suave conversación de aquellos que me odiaban como sucesor de Pedro. Mea culpa. Mea culpa. Mea máxima culpa. Valesca se golpeó él. Pecho con el puño. Fue mi culpa. Fue mi debilidad. Fue mi propia culpa. Mi propia culpa. La voz se desvaneció en el silencio unos breves momentos. Luego, no. Abrupta sino lentamente, se puso de pie, pasándose una mano por los ojos. Para quitar las lágrimas que lo cegaban, y murmuró casi inaudiblemente, a. Veces, solo las lágrimas, solo las lágrimas, señor, serán suficientes solo. Las lágrimas. Comenzó a caminar de regreso a su silla en el centro del estrado. Tuando su voz más firmeza y volumen. San Lucas prosigue con el resto de las palabras del señor a Simón. Pedro. Cuando tú, Simón, regreses una vez más a la fe, devolverás la fuerza. De la fe a tus hermanos. Hizo una pausa y volvió la cabeza, girándola para mirar a los cardenales. Siéntense, por favor. Esperó mientras los cardenales que estaban de pie tomaban asiento, pero no pudo ver las miradas glaciales de desaprobación. Cólera y amenaza que algunos de ellos les lanzaban a los que habían. Permanecido sentados. Ahora todos se concentraban en Valesca. Para entonces dejó de caminar, y volvió su rostro a su audiencia. No importa cuáles sean los pecados y fallas personales de los sucesores. De Pedro, aún lo siguen siendo, los únicos poseedores sobre la tierra. De las llaves del reino, los únicos que están asegurados contra cualquier. Mal uso de esas llaves por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las llaves de esta sangre. Valesca repitió la frase, dejando que su voz. Se detuviera sobre cada sílaba. Las llaves de esta sangre. Estaba recuperando su compostura y un mayor control sobre sus pensamientos. Y su expresión. Mi propia conciencia, y la inteligencia de que dispongo como pastor. Universal, me llevan, lo quiera o no, a adoptar un plan, sé que lo llamarán. El plan papal en los medios populares, por lo menos para enfrentarla. Terrible situación en la que se encuentra hoy la organización institucional. Caminó la corta distancia hasta su silla y se sentó, volviendo varias páginas de sus notas hasta que encontró el lugar que estaba buscando. Esa terrible situación me arroja una grave pregunta a la cara, ¿cuánto? Tiempo más debo esperar. ¿Cuán bajo puedo permitir que se hunda nuestra situación? ¿Cuán bajo es demasiado bajo? Valesca se puso de pie y cerró la carpeta, a menos que desee traicionar mi juramento papal, debo tomar una acción. Debo decir, esto es suficientemente lejos, suficientemente bajo. En este punto, luchamos. De aquí. Miró durante un largo momento la carpeta, luego comenzó nuevamente. De aquí, el plan papal. Aquí en Roma, habrá seis nuevas congregaciones, a todas las que sé. Les concederá una existencia interina, poseyendo cada una poderes absolutos. Todas ellas me informarán directamente a mí. Cada una supervisará un área de la estructura de la Iglesia que necesita una reforma drástica e inmediata, obispos, órdenes religiosas, sacerdotes, ecumenismo, organizaciones. Diocesanas, la misa. Además de estar dotadas con poderes absolutos. Descomunión, suspensión e interdicto, estas congregaciones interinas. Tendrán a su disposición tres organizaciones, dos ya conocidas, los legionarios. De Cristo y la prelatura personal, llamada comúnmente el Opus. Marca registrada a EI, y una tercera, que ya ha sido establecida y existe a nivel mundial. Pero que hasta ahora ha permanecido en total secreto. Estas congregaciones reemplazarán a cualquier congregación romana. Existente, por ejemplo, las actuales congregaciones para religiosos y obispos. Dejarán de funcionar hasta posterior aviso. Ahora, se han recopilado listas exhaustivas. Déjenme leerles las principales. Ahí, primero de todo, cinco importantes, cardenales, obispos, sacerdotes. Profesores de seminarios y teólogos. Aquellos cuyos nombres apare. Cenen esas listas tienen un destino común, serán retirados automáticamente. Despojados de cualquier autorización canónica para ejercer, y quedarán. Libres para seguir su vida como les parezca adecuado. Ahí, luego, una segunda serie de listas, que cubren cambios tales. Como la transferencia de ciertos cardenales, la abolición de ciertas órdenes. Y congregaciones religiosas, tanto de hombres como de mujeres, parroquias y diócesis colocadas bajo interdicto hasta que sacerdotes, obispos y laicos regresen a la práctica católica. Ha requerido una labor hercúlea de parte de mis colaboradores la reunión de los nombres de miles de sacerdotes retirados, obispos retirados. Y teólogos retirados, que inmediatamente reemplazarán a aquellos que se retiran forzosamente por decreto papal. En su momento, ustedes descubrirán que hay una serie de decretos papales particulares. Los principales deben ser mencionados aquí. Ha habido en el pasado y habrá en el futuro un rito romano oficial de la misa. Hasta donde puede verse, habrá dos variantes de ese sagrado rito romano oficialmente. Sancionadas, la tradicional, que floreció durante mil años antes de que el concilio de Trento le diera una aprobación especial, y el novus ordo del papa Paulo VI, que, con reformas, también está autorizado. Ambas se dirán en latín, como decretó el segundo concilio Vaticano, excepto las plegarias vernáculas recitadas por el pueblo. El novus ordo paulino será purificado de sus partes sospechosas, las palabras que validan la consagración. Volverán a él, completamente purgado de las adiciones de Lutero. Las órdenes directas de la Santa Sede. Por el presente se revocan todas las sanciones eclesiásticas lanzadas contra los así llamados movimientos tradicionalistas. De cualquier modo, la mayoría de ellas eran nulas y sin efecto. Desde el comienzo. Otro decreto suspende todas las actividades de la Comisión de Justicia y Paz y de todas las oficinas para el ecumenismo en toda la Iglesia, y todavía. Otro decreto prohíbe cualquier uso posterior de los infames programas. Renew y R.C.I.A. Estos deben ser suprimidos por no ser católicos. Ya está establecida una comisión papal para la reexaminación de los documentos del segundo concilio Vaticano, sus decretos darán la interpretación. Verás, de una vez por todas. Yo mismo emitiré una serie de decretos. Papales sobre la libertad religiosa, sobre la única y verdadera Iglesia como él. Único medio de salvación, y sobre la infalibilidad papal. Un motu propio mío especial suspenderá todas las reuniones y actividades. De todas las conferencias de obispos, locales y regionales. Toda. Esta iniciativa de las conferencias de obispos ha demostrado ser un semillero. De herejía, cisma y error teológico, y ha sido uno de los principales instrumentos. En manos de los partidarios de la antiiglesia en su búsqueda por. Despapalizar la organización institucional católica romana. Finalmente, está la cuestión de corregir y reformular la actitud de la. Organización e institución mundial católica romana hacia el mundo moderno. Desgraciadamente, a este respecto, lo que declaró el segundo concilio. Vaticano estuvo modelado sobre lo que formuló el Papa Paulo VI. Desgraciadamente. La formulación de ese pontífice fue modelada para él por hombres. Del Vaticano, y hombres y mujeres de fuera del Vaticano que tenían. Una única meta, liquidar la esencia del catolicismo y hacer que nuestra organización humana de esta iglesia fuera la criada de la total secularización. Del catolicismo romano. Esta actitud, ya difundida y aceptada por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, debe ser eliminada de la iglesia. Vuestras eminencias serán los primeros en recibir todos los documentos relevantes de mi plan papal. Pero por el momento, las explicaciones anteriores serán suficientes. Venerables hermanos, todo lo que he bosquejado puede escucharse. Como una fuerte medicina. Si piensan así, piensan correctamente. Es una fuerte medicina para la virulenta enfermedad que lentamente está comiendo las partes vitales de la Iglesia Universal. Ahora Valesca estaba juntando sus papeles dentro de la carpeta. Los cardenales estaban muy silenciosos, la mayoría de ellos todavía bajo el impacto de las palabras del pontífice, algunos de ellos tratando de res ponder la pregunta sumamente importante, esta nueva actitud del Papa. ¿Qué cambios augura en la política exterior de este Papa? Uno o dos tuvieron. La tentación de hacer la pregunta en el silencio que siguió a la abrupta. Terminación de Valesca, pero lo pensaron mejor. Déjelos colgando en ese viento, santo padre, musitó Frankevick allá. En el estudio. Déjelos balancearse un poco en los vientos de la duda y la incertidumbre. El mismo pensamiento estaba en la mente de Valesca, pero lo pensó. Mejor. Cuando estaba por girar sobre sus talones para irse, se detuvo. Quizá debería agregar otros dos puntos, dijo. Apoyó la carpeta y se cruzó de brazos. Les recuerdo a vuestras eminencias que, como Papa, detento las llaves de esta sangre sagrada, y que la Santa Sede puede esperar y esperar y esperar y esperar. Tanto tiempo como sea necesario. Si dejó la vida, cuando dejé esta vida, mi sucesor aquí esperará y esperará y esperará. ¿Qué poder sobre tierra puede esperarás? ¿Cuál de vuestras eminencias o de mis obispos puede esperar tanto tiempo? La fuerza de esas llaves nunca se debilitará. La perfección de esa sangre nunca se diluirá. Ahora voy a la basílica. Los espero a todos ustedes para que se unan. Allí conmigo en silenciosa oración. Antes de que su audiencia se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo, había atravesado la distancia entre su lugar sobre el estrado y la salida, y estaba desapareciendo entre cuatro hombres de seguridad. Unos veinte minutos después, las últimas de sus eminencias entraron a la basílica por las puertas principales, y fueron guiadas reverente pero firmemente. Por los guardias de seguridad para recorrer los 190 metros de la nave. Hacia el punto central de la basílica, donde el crucero de 135 metros de largo. Cruza la nave. Ahí se eleva el altar mayor mirando hacia el este, bajo el baldaquín. De bronce de Bernini. Frente al altar está la balaustrada circular de mármol y la escalera que conduce abajo a la antigua capilla que contiene el sarcófago de bronce de Simón Pedro. Toda esta sección de la basílica se llama la confesión de San Pedro, porque la banda de inscripciones en griego y latín que corre alrededor de las paredes superiores registra la confesión de Simón Pedro, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Inclusive desde las puertas principales y por esa enorme nave, los cardenales que entraban podían ver a la figura vestida de blanco, congelada. Por la distancia, parecía confusamente envuelta en la balaustrada a causa de la blancura de ese hermoso mármol. En realidad, el Papa Valesca. Estaba arrodillado allí, con las manos unidas, los dedos entrelazados con un rosario, descansando sobre la balaustrada, sus ojos fijos en la estatua de Canova del Papa Pío VI arrodillado, quien, el último Papa en ser secuestrado, fue llevado al exilio, mantenido prisionero durante cuatro años por los dictadores de la República Francesa, y murió en un miserable cuarto de las barracas de la Ciudadela de Valencia, Francia, en 1802, lejos de la tumba de los apóstoles. En el momento en que Valesca había entrado a la basílica, todos los walkie-talkies de seguridad resonaron con la clave de la alerta roja, la paloma está suelta. La paloma está suelta. Un cordón de guardias de seguridad apareció como por arte de magia y formó un anillo alrededor de la confesión, rodeando a Valesca. Todos los puntos de salida y de entrada de la basílica fueron interceptados y fuertemente custodiados. Tres jefs con carabineros armados se lanzaron a enorme velocidad a través de la plaza de San Pedro y frenaron con un chirrido frente a las puertas principales de la basílica. Apareció el helicóptero de comando. Sobrevolando lentamente por encima de la basílica, los tiradores haciendo equilibrio en las puertas y observando con las armas listas. Policías de civil. Hombres y mujeres, circulaban entre las personas atrapadas en la basílica. Por la emergencia de seguridad. Detrás del cordón, los peregrinos y visitantes. Casuales, hablando una babel de lenguajes, se reunieron rápidamente. Observando este acontecimiento que no había sido anunciado y preguntándose. ¿Qué estaba pasando? Para algunos de los cardenales, caminar por esa nave fue la caminata. Más larga de sus vidas. Conocían muy bien ese lugar. Conocían todos los. Viejos recuerdos que colgaban de sus paredes. También conocían a este. Papa. Habían aprendido a esperar dos cosas de él, un diluvio de palabras. Bien escogidas y una panoplia de gestos fuertemente cargados de simbolismo. Acababan de recibir un diluvio de esas palabras durante media. Hora. Ahora seguramente debía venir el simbolismo en el gesto. Uno por uno, o en pequeños grupos, algunos murmurando quejas. Algunos con un sereno pero obvio aire de resentimiento, uno o dos con sonrisitas desdeñosas apenas reprimidas, los cardenales llegaron a la confesión, y finalmente todos, excepto una docena, cayeron cautelosa y torpemente. De rodillas sobre el mosaico de mármol alrededor de la balaustrada. La docena de resistentes se amontonó a un lado, manteniendo una conversación. Animada pero en susurros. Habían consentido, nobleza obliga, con la. Farsa del así llamado consistorio. Oficiales de seguridad, con cara de piedra. Les informaron que no podían dejar la basílica ni salir del cordón de seguridad. Estaban prisioneros, pero no tenían obligación, y ciertamente no tenían. Intención, de seguir la guía de este obispo polaco, como si fueran nada más. Que un grupo de jóvenes seminaristas amontonados dócilmente junto a los. Talones de su director espiritual. Pero especialmente ellos, así como algunos otros, fueron sacudidos. Severamente por el viejo y estrafalario Luis Cardenal Silva. No podían quitarle. Los ojos de encima. Era ridículo, y era un reproche para ellos. Silva fue. El último en entrar. Avanzó lenta, laboriosa, agónicamente, deteniéndose. Cada dos o tres pasos, mirando ferozmente a los cardenales mientras caminaba. Respirando pesadamente y hablando para sí, llegando finalmente a la. Balaustrada. No pudo arrodillarse. Así que inclinó su cuerpo adolorido sobre. La balaustrada, a la derecha de Valesca, y hundió la cara en sus manos. Silva. Estaba llorando silenciosamente, sin vergüenza, como si estuviera totalmente. Solo, como solamente un hombre viejo puede hacerlo con un inviolable. Sentido de intimidad. Frankevic llegó al final de todos ellos. Se quedó parado hasta atrás. Dentro del cordón, manteniendo los ojos sobre esa figura arrodillada, inmóvil. Vestida de blanco, rodeada por un desordenado mar púrpura semicircular. Después de un momento, mientras pasaban los minutos, el secretario se. Relajó, mirando directamente a los cardenales que estaban de pie como si. Cada uno de ellos fuera una excrecencia enferma, llorando. Seguramente. Algunas de estas eminencias recibirán el mensaje y la intención del santo. Padre, esa era su plegaria. Pero su atención estaba principalmente fija en los. Cardenales arrodillados. Tomó nota de todos y cada uno de sus movimientos, y hacia donde se. Volvían sus cabezas, quién le hacía señales a quién y qué se estaban señalando. Sí, concluyó Frankevic, por lo menos algunos de ellos estaban comprendiendo. Todo lentamente, permitiendo que el ambiente y lo que les. Acababa de decir Valesca penetrara en sus espíritus. No había manera de eludir el significado del ambiente. La estatua arrodillada. De ese valioso pero mundano papa cuya belleza física fue arruinada. Por el sufrimiento y cuyo orgullo fue humillado por la prisión y muerte en las. Manos despectivas de sus enemigos mortales. Las luces temblorosas de. Noventa y cinco lámparas que ardían noche y día alrededor de la entrada a la. Tumba de los apóstoles. Las cuatro imponentes columnas de bronce de. Casi treinta metros de largo, conteniendo los huesos de treinta y uno coma cero 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 antiguos. Mártires romanos y sosteniendo el peso de setecientas toneladas del baldacaín de. Bernini, proyectándose sobre la majestad del altar mayor. Encima de todo. La banda de letras negras en griego y en latín, corriendo alrededor de la. Parte superior de los muros y anunciando la trascendental elección suprema. De Cristo en respuesta a la confesión de fe de Pedro, tú eres Pedro. Sobre. Esta piedra construiré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Contra ella. Pero después de unos diez minutos, Frankevic comenzó a preocuparse. ¿Cómo terminaría, o cómo podría terminar todo esto de corosa, adecuadamente? No necesitaba haberse preocupado. Finalmente, la postura silenciosa del papa y de los cardenales afectó a. Los espectadores que estaban detrás del cordón de guardias de seguridad. Era un grupo de peregrinos alemanes que primero inició una versión cantada. Suavemente del viejo himno católico Salve Regina, el cántico de. Alabanza y suplica a la Virgen María del mundo medieval, universalmente. Conocido y amado. A medida que cantaban, más y más voces se sumaban. Pero en la vasta amplitud de la basílica, el canto seguía siendo un agudo y. Aflautado coro de voces que se elevaba flotando hacia los amplios espacios. De esa enorme nave, resonando en el extenso domo y muriendo en suaves. Olas decrecientes de súplica y esperanza y dolorosa expectativa. Cuando las últimas notas todavía estaban vibrando en todos los oídos. Fue el anciano chileno sollozante quien tomó la iniciativa. Ante la sorpresa de. Todos, y ante el horror de los pocos cardenales de mentalidad muy formal. Allí presentes, Silva tocó suavemente a Valesca en el hombro con un dedo. Nudoso, huesudo. La secuencia de acciones que siguió podría haber sido. Concebida por un experto coreógrafo. Ante los ojos de los espectadores, los actos y expresiones del Papa y. Del cardenal, insólitos y espontáneos, pasaban frente a los peregrinos y visitantes. Como una serie de segmentos claramente definidos de un drama. Filmado, una serie de imágenes en cámara lenta destinada a transmitir una visión y un mensaje espiritual. Silva tocando el hombro del pontífice. Valesca girando la cabeza. Sonriendo, escuchando al anciano. Los ojos saltones de Silva y sus labios. En movimiento. Valesca sacudiendo la cabeza, todavía sonriendo. Silva. Sacudiendo vigorosamente la cabeza, su boca abierta en protesta, cada línea. De su cara flaca y apergaminada llena de vehemencia. Valesca levantándose. Lentamente y volviéndose hacia los cardenales. Silva tratando de. Arrodillarse, pero en cambio cayendo con un pequeño grito, como un bulto. De ropa escarlata, a los pies de Valesca, sus labios tocando el empeine del. Zapato derecho de Valesca, una mano agitándose desesperadamente buscando. La mano de Valesca mientras el papa la estiraba para ayudarlo. Silva tomándola y besando el anillo del pescador en el cuarto dedo algunos. Asistentes del Vaticano precipitándose, con el rostro sorprendido, a. Levantar al anciano y volvárselo entre ellos. Después de eso, lo que sucedió se grabó en las memorias de los. Espectadores aún más gráficamente, los cardenales poniéndose lentamente. De pie. Algunos parados y mirando alrededor. Algunos adelantándose in. Mediatamente para arrodillarse y besar el pie y el anillo de Valesca. Otros. Una vez de pie, susurrando y gesticulando con sus colegas, disparando. Miradas medio asustadas en dirección de Valesca. Otros cardenales parados. Solos, totalmente perplejos. Muchos formándose en una tosca fila para. Realizar esa doble obediencia. Muchos otros retrocediendo como apartándose. De una situación peligrosa, en grupos de 5 y 7, atravesando finalmente. El cordón de seguridad y dejando la escena con los labios apretados. Y los ojos oscurecidos. No querían tener nada que ver con este acto. Teatral, o con el verdadero carácter de este Papa, ahora abiertamente conocido. Para ellos. Ahora su actitud también quedaba públicamente registrada. ¿Por qué no? Todo estaba claro y a la luz del día, para sus colegas, para. Valesca, para el pueblo. Durante todo esto, Valesca permaneció mudo, inmóvil, con el rostro. Velado por una expresión de profundo cansancio, aparentemente sin ver a nadie ni a nada en particular, retirado a algún invisible santuario propio, a algún sancta sanctorum, sin reaccionar siquiera cuando cada cardenal le tomaba momentáneamente la mano, la besaba, le besaba el pie y se retiraba. Unos pocos echaron una rápida mirada a su cara, luego desviaron la vista y partieron. Valesca estaba indiferente a todo esto, aparentemente. No. Sabía cuántos se habían adelantado, ni cuántos le habían dado la espalda. Pero Frankevich estaba contando asiduamente e identificando a los recalcitrantes. Eran 46, y entre ellos no había ninguna sorpresa. Finalmente, terminó. Solo quedaba Valesca, con la espalda hacia la balaustrada, Frankevich y los asistentes vaticanos parados a un lado. El Papa. Se movió hacia los oficiales que estaban a la espera. Caminó hacia la escalera de mármol y desapareció lentamente al bajar hacia la cripta, mientras. Las grandes campanas de San Pedro comenzaban a tocar el ángelus de mediodía. Con sus inimitables tonos profundos como el océano. El cordón de seguridad se acercó, rodeando el altar mayor y la balaustrada. Otros oficiales de seguridad persuadieron a la mayoría de los espectadores para que siguieran caminando. Frankevich permaneció aparte, lágrimas de alegría y de frustración lo cegaban. Por lo menos, razonó, ahora todo estaba claro. Amigo y enemigo. Estaban sobre aviso. Aun si su santidad no había conseguido reunir a todos sus cardenales, como en el pasado no había podido reunir a todos sus obispos, y aunque su pontificado fuera considerado como un fracaso a escala humana. Aun así, la ambigüedad se había disipado. Frankevich. Recordaba el sentido, pero no las palabras exactas, de una súplica y plegaria. Desesperada hecha por Ajax, el guerrero griego, forzado a luchar con. Dura oscurecida. Fin de las llaves de esta sangre.